Sara Carbonero ha roto su silencio para la revista InStyle y ha hablado de su estado físico y mental, asegurando que se siente recuperada y encontrándose a sí misma. Además, la periodista también ha relatado cómo ha vivido estos últimos años y ha reflexionado sobre cómo gestiona sus emociones. Estoy bien, gracias. Yo hoy como el tema es esto, es de mi diesto, pero estoy muy bien, muchísimas gracias. Estamos bien contentos y felices. Y en la entrevista también, bueno, no pasa nada, pues estoy un poquito más tranquila, pero con proyectos y con ganas de hacer cosas y nada, muy contenta. Un buen momento, sí, de tranquilidad, de serenidad. Aunque esto es un adelanto, ya que la entrevista completa la podremos leer en el formato físico, está claro que Sara vive uno de los mejores momentos de su vida. Lo hace al lado de Nacho Taboada, con quien ha disfrutado recientemente de un viaje a París de ensueño. Un momento idílico el de Sara en el que nos deja claro que no deja de lado las causas sociales. Y ha apoyado a Emi Huelva en la presentación del libro que ha escrito en homenaje a su hermana. Bueno, ya sabéis que tenemos una relación muy bonita, tanto con Emi como con Elena. Y bueno, pues aquí para apoyarla por ese libro maravilloso que ha escrito, que además yo leí hace ya tiempo, tuve la suerte también de leerlo antes incluso de que estuviera impreso. Y bueno, pues a darle un abrazo muy fuerte y lo que se merecen. Finalmente, la periodista ha asegurado que está llena de ilusiones con sus próximos proyectos profesionales.